Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Les sacaron sus trapitos al sol. El saqueo de más de 80 mil millones de pesos en el Issste ya fue descubierto. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Se les cayó el teatrito. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que luego de haber realizado diversas auditorías, revisión de contratos e investigaciones, se detectaron convenios irregulares y actos de corrupción por 88 mil millones de pesos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Rodríguez enfatizó que la mayoría de los contratos irregulares están vinculados a políticos de sexenios anteriores de 2007 a 2018. Los gobernantes pasados privatizaron los servicios médicos, favoreciendo a empresas privadas mediante contratos de más de 250 mil millones de pesos en todo el sector salud. De esa cantidad, más de 88 mil millones de pesos corresponden a contratos celebrados con el Issste. Lo más indignante es que los dueños de las empresas eran funcionarios públicos, políticos y prestanombres, explicó. 88 mil millones de pesos representa 10 veces más que el caso de fraude de seguridad alimentaria mexicana Segalmex. El director general del Issste, Pedro Centeno, mencionó que también se lograron identificar pensiones irregulares en las que se pagaba hasta 700% más del tope establecido por la ley. Estas jubilaciones ya fueron enviadas a tribunales, ya que pertenecen a ex trabajadores del Issste y funcionarios públicos. El esquema de saqueo y defraudación al Issste afectó al sector salud por más de 12 años, por la cantidad de 15 mil millones de pesos, informó el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Félix Medina Padilla. El modelo de corrupción fue hecho por los mismos ex trabajadores coludidos con coyotes, abogados particulares y servidores públicos de los tribunales laborales, quienes tramitaron miles de juicios ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje en el norte del país, con el propósito de obtener una jugosa pensión. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Producto Interno Bruto registró un aumento de 3.6% durante el segundo trimestre de este 2023 con respecto al mismo periodo de tiempo del año 2022, impulsado por las actividades secundarias como la industria, manufactura y construcción. La cifra quedó ligeramente por debajo de la expansión reportada en los primeros tres meses de este año, que fue de 3.7% anual. De abril a junio, la economía creció 0.8%, cifra que resultó menor a lo previsto por el indicador oportuno de la actividad económica, que era del 0.9% para el segundo trimestre. En tasa anual, las actividades primarias como la agricultura y la ganadería reportaron en el segundo trimestre del año un incremento de 1.9% en comparación con el mismo lapso del año pasado. Por su parte, las actividades secundarias como el comercio, servicios y turismo lograron expandirse 3.9% anualmente. La directora de Banco Base, Gabriela Siller Pegasa, señaló que el PIB del segundo trimestre de este año tuvo una recuperación de 4.17% respecto al cuarto trimestre del 2019, nivel previo al impacto que ocasionó la pandemia. En un reencuento del desempeño del PIB, Siller considera que en 2020 la economía mexicana pasó de 8.16% a 8.83%. En 2021, el rebote subió de 4.49% a 6.05% y para 2022 el crecimiento se elevó de 3 a 3.90%. El PIB de México representa una expansión de 2.95% con respecto a la cifra máxima reportada en el tercer trimestre de 2018. En otras noticias, el Times Square de Nueva York quedó inundado luego de que una tubería con más de 127 años de antigüedad se rompiera ocasionando inundaciones en las calles principales, incluso en la estación del metro más concurrida de la urbe. El servicio se suspendió en las líneas 1, 2 y 3 que pasaban por debajo de la tubería rota. En noticias internacionales, la mañana de este martes, el gobierno estadounidense presentó la lista de los primeros 10 medicamentos que bajarán de precio gracias a la Ley de Reducción de la Inflación. El objetivo principal es brindar un apoyo económico a las familias de bajos recursos. Se pretende que en un plazo de 4 años se logre reducir el costo de 60 fármacos. Y en los deportes, a pocos días de haber llegado a Rusia, el mexicano Luis Chávez debutó con el Dinamo de Moscú en el enfrentamiento que tuvieron contra el Spartak, mostrando una buena actuación durante su participación en la cancha. El dato que cambiará tu día Seguramente en algún momento de tu vida has experimentado la sensación de brincar mientras duermes. En ocasiones son temblores o simples espasmos en las manos o en los brazos, pero es una sensación tan fuerte que te hacen despertar. A esto se le conoce como tirón hipnajógico. Se refiere a espasmos musculares involuntarios que se producen cuando estamos completamente dormidos en el periodo de transición entre la vigilia y el sueño. Las principales causas por las que se hace presente es por estrés, fatiga y ansiedad. Calma, no te asustes. Esto es algo muy común. De acuerdo a estudios realizados por la revista Life Science, el tirón hipnajógico sucede por estar dormidos en una mala posición o por cansancio, y el 70% de la población mundial lo padece. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como elheraldopodcast y en Facebook, Twitter y YouTube como elheraldodeméxico. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!